hola tribu de manera reclamada hoy vamos a ver cómo hacer práctica guía que sirve para cortar a 90 y a 45 grados en forma precisa con cualquier tipo de serrucho o sierra en este caso de usar un serrucho japonés pero servirá perfectamente con un serrucho de cualquier tipo básicamente es una especie de escuadra con un labio para apoyar que tiene 45 y 90 grados y tiene unos imanes que hace que la hoja del serrucho al ser metálica se mantenga siempre pegadita la guía y logramos hacer cortes muy precisos acá tienen un corte a 45 grados hecho usando la guía y es perfecto logramos hacer cortes muy precisos pero con una herramienta manual gracias a una pequeña guía que en realidad cuesta muy poco para hacer la guía use un pedacito de playwood simplemente y esto que son imanes de neodimo que se pueden conseguir por internet son bastante baratos y muy fuertes estos que compré son de 2 milímetros de espesor y de 10 milímetros de circunferencia vale este lo cual está bárbaro porque haciendo un agujerito con una broca de 10 ya lo puedes poner bueno el proceso de construcción fue bien simple use playwood porque es una madera que ya te aporta caras lisas y es fácil de trabajar en la gretadora primero hice un cuadrado y luego lo partí al medio digamos para obtener una escuadra lo más perfecta posible luego en la parte de abajo de la escuadra le coloque un labio que me sirva para hacer el apoyo contra la pieza de madera cortar verdad para tomar este una superficie como referencia para mi escuadra verdad en cole y puse de tornillos con agujero guía para que esa unión que hace lo más fuerte posible y repasando y rectificando un poco este con el taco de lija les dejo por ahí el vídeo de cómo hacer un taco de lija como que le ven en imágenes vale y bueno todo todo lo hice al milímetro para que quedara lo mayor preciso posible que es imposible tener un 100% de posición con una herramienta hecha de madera la madera se contrae expande y demás pero bueno el playwood es bastante estable por la forma en que está construido verdad les dejo por ahí el vídeo en que es el plan como se hace porque lo uso tanto así que es la mejor madera para hacer esto y bueno fui verificando y rectificando con la lija sobre todo todas las partes luego le corte la puntita de arriba de la escuadra porque estéticamente queda mejor y además me ofrecía otra regla más a 90 grados o sea que podría llegar a usar en algún momento para alguna tarea me pareció que podía ser una adición importante aunque no vamos a hacer un momento mientras construyo se van a ocurriendo cosas lo diseño mientras hago es a veces diseño en el papel antes pero muchas veces modificó o este tal en base a la construcción en sí bueno para poner los imanes son imanes de neodimo de 10 milímetros de circunferencia y 2 milímetros de espesor marqué los lugares donde lo voy a poner más o menos tampoco hice con una broca de 10 hice un agujerito verdad porque tiene 2 milímetros es muy fino el imanes de neodimo estos son súper baratos los compré por mercado libre pero ya le digo cualquier web está chinas y tal aliexpress y amazon están en europa esto funciona pueden comprar ahí muy barato yo compré como 100 imanes por un precio de 20 dólares algo así bueno simplemente puse cianocrirato pegamento cianocrirato adhesivo instantáneo como quieran llamarle ya que este tipo de pegamento nos permite pegar el metal con la madera sin problema vale bueno ahí estoy haciendo unas pruebas para ver cómo van los imanes de neodimo tienen mucha mucha fuerza pese a ser chiquititos ahí los voy quitando los voy poniendo los voy imputiendo usando el mazo de madera y ya casi está lista la guía falta bueno este darle terminación y probar la verdad para la terminación voy a usar será abeja con aceites una mezcla que hago yo de la casa que después se las voy a enseñar en un próximo vídeo aunque les dejo por ahí un vídeo que tengo de esta una mezcla similar de cera de abeja pero con aceite de oliva está con una mezcla de aceite tiene varios la que estoy usando ahora este simplemente le aplico dejo que la madera la absorba y luego retiro el exceso con virtuilla virulana un trapo y bueno hay que ver este depende lo que tenga a mano también también sirve para pasarse por las manos ven como hago yo cuando termino y nos mantiene las manos bastante bien y libre de las perezas y las mujeres de uno agradecido o la pareja que tenga uno y bueno allí marcamos con un lápiz voy a hacer unos primeros test de puerto a 90 para ver qué tan a 90 grados consigo que funcione y a 45 y bueno en principio se puede usar así como estoy mostrando simplemente con la mano pero es mejor afirmar con una prensa debido a que se nos mueve todo o por lo menos afirmar la pieza que estoy cortando la guía la puedo llevar con la mano sin problema o puedo afirmar todo como ahí voy probando a 45 estos son simplemente unos primeros cortes que hice de test donde no voy a completar el corte simplemente estoy chequeando que todos los ángulos hayan quedado como yo quería básicamente una vez que confirmo que está todo perfectamente cuadrado digamos que lo mido ahí voy a proceder a hacer el corte completo para ver qué pasa cuando uno llega hasta el final del corte el labio aparte de apoyarse sirve también como guía verdad para que el serrucho hasta la mitad esta pieza que tiene unos 5 centímetros de espesor siga guiado contra contra una cara de referencia bueno así estoy llegando ya al final ahí lo tengo sujeto con una prensa se ve mucho en cámara pero bueno con una prensa así bueno ahora llegó el momento de la verdad de revisar con la escuadra a ver qué tal quedó el corte y bueno para mi sorpresa quedó con mucha precisión realmente yo quedé bastante asombrado con él con el resultado obtenido la verdad porque es muy bueno la verdad que si corto la pieza con el serrucho con la ingleta ahora y comparo es superior el corte del serrucho por lo menos no queda corta mucho mejor y eso que es este serrucho no estamos apreciar saciaba el temperio ha sido maltratado el pobre bueno ha sido realizando el corte a 45 grados también otra vez no tengo la guía digamos que va a marcar la línea del serrucho y también el labio es importante que acompañe por eso aquí el labio yo no lo dejo recto si lo miran en la escuadra que dice sino que también está cortado a 45 grados junto con él con la escuadra digamos entonces este eso me da una mayor guía digamos en el corte bueno ahí saco la guía y voy a verificar y ya ven otra vez el corte realmente me dejó realmente muy contento el resultado o sea realmente son 45 grados perfecto amigos espero que les haya gustado el vídeo eso fue todo sobre esta práctica guía para cortar con serrucho estoy haciendo muchos vídeos y le estoy dando muy para adelante del canal me encanta su apoyo me encanta que comenten me encanta que critiquen me encanta todo y vamos a seguir adelante este cada vez con más y más madera reclamada muchas gracias por los minutos prestados un abrazo gigante desde el chupuleo chile raúl